Juan Ramón Fallas ganó la edición 2018 de la carrera al Cerro Cabécar en Santa María Brunca que se corrió este domingo. Los Fallas Navarro dominaron los tres primeros lugares. Johnny fue segundo y Juan Luis fue tercero. Azpuma empató uno por uno de visita ante Curridabad. El tanto generaleño lo hizo David Solano. Los generaleños son cuartos en la tabla con 14 puntos y el miércoles se reciben en el Polideportivo Amoravia. Y este es el gol de Luis González. El generaleño anotó en la victoria de San Carlos el fin de semana contra Jicaral en la jornada del fútbol de la segunda división.